Como es tradición en la ciudad de La Paz, el alcalde Luis Revilla y Maricruz Rivera pasaron los puentes trillizos, donde la población los esperaba con mucho cariño. Muchísimas felicidades, un recorrido y una bendición con la lluvia también. Sí, eso estamos diciendo, que además hemos tenido la bendición divina y estamos felices porque le hemos pasado muy bien. Mariachis, banda, morenada y regalos fueron los obsequios de la gente paseña que se dio cita para celebrar junto a la pareja de recién casados. Alegría, emoción se reflejaba entre los novios. El cariño y deseos de la gente no se dejaron esperar. Sí, mil felicidades para los dos, que desde ahora y para siempre que vivan felices. Le deseamos muchas, muchas felicidades, que siga adelante y la bendición de Dios esté con él y con ella. Dios y la Virgen bendiga esta boda de nuestro señor alcalde y que todos los proyectos que tiene, que se puedan realizar. Que Dios los bendiga mucho, que les dé mucha sabiduría en esta nueva etapa de su vida, de tal manera que los puedan hacer buenas decisiones, tanto en su vida matrimonial como en su vida pública. Gracias por ver el video.